¿Cuál fue el partido de la temporada? Sabemos que Everton viene ahí abajo, sabíamos que habían algunos resultados que eran favorables a ese objetivo que tenemos, primer objetivo que tenemos y bueno gracias a Dios como vos dijiste jugando bien al fútbol pudimos doblegar a un rival que nos puso muy difícil el trámite del partido. Ellos han venido a buscar puntos acá, entonces quizás no arriesgaron tanto y eso hizo que no sea difícil entrarles. Si bien es cierto que no nos costó, también hay que destacar que en la parte defensiva estuvimos muy bien y eso fue lo que impidió que por ahí no puedan generar peligro más allá de pelotas detenidas. Creo que hoy ha sido en general un partido muy positivo porque ha dejado muchas cosas buenas que quizás nos había costado a lo largo del campeonato. Hoy de local pudimos hacer valer esa condición jugando muy buen fútbol de mitad de cancha hacia adelante y cuando se nos llamó al trabajo atrás también lo pudimos hacer de buena manera. Eso creo que ha sido un partido muy correcto y este partido me hace acordar mucho al de la primera fecha con Calera que se planteó de la misma manera y en ese entonces no estuvimos a la altura, no pudimos controlar a Venegas que hizo prácticamente lo que quiso y bueno a veces el fútbol es de aprendizaje y hoy en un partido similar en el planteo del rival pudimos contrarrestar las opciones que podían llegar a generar ellos.